Bienvenidos al CDC, el club deportivo cultural. Yo soy Jackie Molina. Y yo soy Emilio Navarrete. Hoy les tenemos un programa especial porque vamos a estar con el taller de televisión de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Oye Emilio, y es que este programa lo vamos a llevar a otro nivel. Porque nos encontramos nada más y nada menos que con... Nosotros somos el equipo de Detrás de tu personaje. Oye Denise, ¿qué nos tienen preparado para este gran programa? Bueno, ahora tenemos a ver muchas sorpresas porque como es colaboración nosotros vamos a hacer a los Warren. Son Ed y Loren Warren, entonces vamos a caracterizar pues a alguno de sus integrantes de su equipo. Entonces vamos a ver cómo nos salen. Acompáñenos a verlo. El taller de televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua Es una emocionante iniciativa educativa que ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar y desarrollar sus habilidades en el apasionante mundo de la producción televisiva. Este taller se encuentra en el corazón de una de las instituciones académicas más destacadas en el norte de México. Y su misión es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender, analizar y crear contenido televisivo de calidad. El taller de televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se enorgullece de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes. Por lo cual, desarrolla los programas de televisión que semana con semana muestran su contenido. Tal es el caso de Detrás de tu Personaje, programa que es impulsado por este taller. Actualmente, se presentan alrededor de 10 programas desarrollados por los alumnos de esta institución. Arrancamos nuestra primera sección de entrevistas. Nos encontramos con Fanny Tarango. Muy bien, Fanny. Oye, ¿qué ventajas profesionales tiene para ti el hacer uso del taller de televisión? Pues primero que nada, aprender todas las cuestiones que ahí se realizan en el taller. Por ejemplo, la producción, el saber manejar las cámaras, los micrófonos. Entonces, eso a mí me sirve de mucho porque el día de mañana, si yo quiero participar o ser parte de una televisora, pues entonces ya tengo una noción. Excelente. Oye, ¿cuáles son las habilidades que has adquirido hasta ahora en el taller? Ya nos habías mencionado algunas. ¿Algunas más que hayas adquirido? Bueno, primero que nada, soy una persona muy nerviosa. Entonces, lo que he aprendido durante todo este semestre y semestres anteriores en los que he tenido que utilizar el taller de televisión es perderle el miedo a la cámara, los micrófonos, saber utilizarlos, saber cómo manejarme ante las personas porque es un reto bastante grande. Muy bien, Fanny. Pues muchísimas gracias por tu entrevista. Arrancamos con nuestra segunda sección de entrevistas. Nos encontramos con nuestra compañera Fernanda Costa. Muy bien, Fer. Oye, ¿en qué te inspiras para realizar el maquillaje? Pues me inspiro más que nada en imágenes de las personas o el personaje en sí de la película. Y ya de ahí voy a como que ver para poder realizarlo. Oh, súper bien. O sea, buscas en internet y todo eso. Ok, muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo duras maquillando a los personajes? Dependiendo, hay unos en los que me tardo 30 minutos y en otros sí una o dos horas. Es dependiendo a qué personaje sea y qué tan elaborado vaya a ser el maquillaje. Muy bien. Oye, ¿y el estar en el taller de televisión te motivó a aprender a maquillar o tú ya sabías realizar los maquillajes artísticos? Pues yo ya sabía, de hecho tomé un curso hace un año de maquillaje, pero llevo maquillando, esta es la secundaria. Muy bien Fer, muchísimas gracias. Empezamos con nuestra sección de la mochila. Aquí nos encontramos con Fernanda Costa, que justamente Jackie nos la acaba de presentar en la entrevista. Fíjense que ahorita los muchachos estaban haciendo el maquillaje y les quedó padrísimo. Ahí pudieron ver un poquito del proceso, justamente en la sección de conoce. Oye Fer, ¿nos podrías enseñar poquito de tu mochila? Claro que sí. Bueno, está primero mi cajita de maquillaje. Aquí guardo las bases, los rimes, los labiales. Oye Fer, me dejas ver tantito los labiales. A ver, vamos a ver. ¿Me pruebas uno tantito, por fin? A ver. Miren, miren, wow. Oye Fer, a ver, enséñanos más. Bueno, aquí están las paletas de maquillaje. También tengo aquí una cajita de accesorios. A ver, a ver, ¿tienes friendship bracelets o algo así por ahí? Creo que no, mijo, te fallé. Pero es que hay muchos. Tengo uno de Justin. Wow, a ver, préstame la de Justin. Ay, pues no me lo puedo poner. Ya está. Wow, miren, me voy a p***. Y pues todo, toda la caja de maquillaje. Honestamente, están aquí en mi mocha. Wow. Oye Fer, pues bien, traen un kit muy completo. Entonces, para maquillar, ¿verdad? Sí, traemos todo completo. Para que vean qué quiere tener de tele, venimos con todo. Andamos con la mejor organización y aparte con los mejores talentos, ¿verdad? Claro, yo soy la primera. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sección de la mochila. Y ahora, pues, vamos con el cierre. Hemos llegado al final de este, su programa, el CDC. Y también el final de esa gran colaboración con las chicas. Oigan, chicos, pues aquí les vamos a dejar los medios de contacto para que puedan encontrar al teléfono de televisión Watch en YouTube. Pues, por ejemplo, aquí tienen el canal. Y hablando del canal, ahí mismo van a poder encontrar el video de las chicas de detrás de tu personaje. En el cual, pues, ya sabemos que ahí, pues, personificaron a Lorraine y a Ed Warren. Personificados justamente por Andrea y por Eric. Aquí les dejamos el acceso a este video. Agradecemos a las chicas de detrás de tu personaje. Y también agradecemos al canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!